A cuarenta minutos de Guayaquil queda la capital montuvia del Ecuador, Salitre. Ir cómoda y con ganas de divertirse es lo principal. Aquí con la flaquita y la pilosa en Salitre. La cazuela Ponte Traviesa es el plato estrella de los restaurantes en agua. Este viene con todos los mariscos. ¡Qué rico! Luego de comer, respirar aire puro, cantar. ¡Pero qué lindo eres! De pronto se acerca un caballero. Aquí está tu caballero. Los pelos ya pintaban algunas canas. No, 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 no. No te lo veas, no te lo veas. Júramelo por Dios. Aquí, aquí vamos llevándola. Ay, mira, ¿no quieres? Ay, ay. Ya, ya bolito, ya. Bueno, aquí mandamos paseando a las periodistas. A las chicas de Raca que vienen de Guayaquil aquí a Salitre. ¡Caramba! Coquetear, llegó la hora del chapuzón en la playa de Agua Dulce. ¿Ah? ¡No, Dios! ¡Muestre su pierna! ¡Muestre! ¡Esto es Ecuador! ¡Carne! ¡Es carne! ¡Es carne! Ya cuéntanos, ¿por qué te gusta Salitre? Hoy ya vine a pasar por mi cumpleaños. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Bueno, ya cuéntanos. ¿Cómo quieres? Que sopla la vela. A ver, sopla, sopla. Sopla, sopla. Sopla. Un, dos, tres, sopla. Eso, le encanta eso. ¡Sopla! Bueno, ya cuéntanos. ¿Cómo se quisiste venir a Salitre a disfrutar tu cumpleaños? Por mi familia. Ella vive acá y me trajo. ¿Te gusta Salitre? Ajá, es bonito el río, todo. Lo que más te gusta, porque dicen que la comida. Ajá, la comida muy buena. Rica, ¿no? Y también la pachanga. También. Vamos a hacer el paso. Mano abajo, mano abajo. Así, mire. De pie a cabeza. ¡Ay, rico! ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y estas fueron las aventuras de Flaquita y Pilosa. La sensualidad por partida doble. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!